Próximo 17 de diciembre, Bernard Hopkins a los 52 años de edad, dice que pelea por última vez, estará enfrentando a Joe Smith. Este Bernard Hopkins que llegó a tener 20 defensas de su campeonato, lo vimos perder ante Sergey Kovalev, perdió prácticamente todos los rounds. El padre de tiempo se supone que no perdona, se supone, ¿verdad? Tiene 52 años. Este tipo que tiene 55 victorias, 7 derrotas, 2 empates, 32 knockouts. Sus derrotas fueron ante tremenda oposición. Kovalev, Joe Calzaghi, Jermaine Taylor, un par de ocasiones, Chad Dawson, Roy Jones. Debutó en 1988, Juan, que lo hizo como tú, perdiendo. Fíjate que un peleador, Bernard Hopkins, un peleador de prácticamente 52 años, pero tiene toda la experiencia del mundo, logísticamente hablando, y pienso que ha dado grandes peleas, grandes peleas, competitivo, difícil, y ahora va a enfrentar a un peleador como Joe Smith, que también es un peleador difícil, y hay que esperar, dice que es la última y se va, 52 años, y a ver qué es lo que después de esta pelea se llega a conseguir el triunfo, que es lo que se espera de Hopkins. ¿Cuál es el secreto con Bernard Hopkins, Juan? ¿Qué es lo que lo lleva a tener una carrera exitosa y longeva? Pienso que es los cuidados, los cuidados después de una pelea, los cuidados de no comer lo que tiene que comer, en este caso se cuida, en cuanto a la dieta, es vegetariano, se prepara, duerme temprano, eso es el punto importante, no vicios, no nada, son los puntos más importantes, los cuidados, así que es lo que le favorece mucho a Hopkins. Fue una carrera sumamente exitosa, campeón en divisiones diferentes, pero este Bernard Hopkins, Juan, también tuvo sus momentos tristes, terminó en la cárcel, no anduvo todo el tiempo bien, tiene su lado negativo, pero todo mundo tiene derecho a equivocarse, a caerse y a levantarse. Él aprendió la lección, salió de la cárcel y es un ciudadano prácticamente modelo.